bienvenidos al canal le hablas 29 con otro video tutorial muy sencillo y rápido en otra ocasión esto es un segmento nuevo llamado video informativo dirigido por el administrador de este canal así que hoy vamos a aprender a cómo consultarte en el nuevo programa para ti que ha lanzado el gobierno el día 3 de junio ya que ha salido hace tres o cuatro días y hoy está haciendo el vídeo para hacerle saber a toda esa persona que anda buscando la manera de cómo consultarse o registrarse en el programa parte vamos a ver si te califica recuerden que en el primer vídeo informativo que hice hable de cómo registrarse y cuáles son los requisitos como decía en el primer vídeo tutorial que hice hablé y expliqué sobre cómo y cuáles son los requisitos que había que obtener para aplicar en este caso le voy a dejar en la descripción del vídeo una dirección en la cual le va a redireccionar a la página oficial del gobierno pati hacienda punto go punto no es para que usted pueda consultar si usted es un trabajador independiente y necesita consultar debe de escuchar el link que voy a dejar en la descripción así que sin mucho que hablar vamos a la insta dando de regreso en la página en la cual la mencioné hace parte de segundo atrás es esta que está aquí dice pati hacienda punto co punto go punto 2 aquí le va a presentar el tricono de este título que dice consulta tu afiliación en el programa para ti repito si usted es empleado y debe algún préstamo puede que usted sea elegido y haya salido en esta plataforma como ven aquí dice ingresa a tu cédula porque son simplemente para el personal dominicano no es extranjero porque no hay otra opción simplemente la cédula dominicana que se habilita en este programa oculta en mi caso voy a poner mi cédula la voy a ocultar con los de seguridad como ven le voy a dar donde dice consultar y más abajo me arroja un mensaje que dice usted no usted no está inscrito en el programa eso quiere decir que como yo aún no me inscrito no me pueden ellos seleccionar para saber si yo aplico o no aplico como yo soy un trabajador un trabajador independiente pues voy a la parte donde dice aplicar el pati le doy aquí y leo la siguiente opción en la cual la había leído ya en el vídeo anterior que es el vídeo número 2 de vídeo informativo que esto es un nuevo segmento pero para que tengan en claro lo siguiente dice aquí vamos a leer la primera nota dice tener un préstamo registrado con tu cédula de identidad como trabajador por cuenta propia al 29 de febrero de 2020 si usted no tuvo un préstamo en ese lado no se busque que no vendrán pero en este caso yo voy a registrarle para enseñar el nuevo usuario que si ha tomado ese préstamo de cómo deben hacerlo yo lo veo donde dice continuar y aquí pongo mi documento como aquí dice cédula de identidad está completa nombre y apellido me año y día bien entonces como ustedes ven aquí voy a cargar la página le voy a dar para atrás y voy a continuar porque no puedo salir de la plataforma y como ven aquí para no poner mis datos y sean los suyos porque todos estos son revelantes y no puedo ponerlos por completo porque se va a mostrar en el vídeo vamos a hacer lo siguiente ustedes van a llenar con su cédula seleccionan la parte de la cédula pon su cédula nombre y apellido fecha de nacimiento teléfono celular que esté activo correo funcional probablemente sea gmail recomendado o puede ser un hotmail aquí dice los datos del préstamo usted tiene que saber su dato del préstamo si usted no tiene el dato del préstamo lo recomendable es pausar el vídeo verlo después ir al banco donde sigue el banco para leer su número del préstamo para usted poder aplicar poder registrarlo en el programa para ti como ven aquí dice el nombre del banco donde contiene el préstamo ejemplo aquí hay su número de banco por ese banco caribe el banco de reserva popular etcétera el banco el número del préstamo del valor del préstamo si fue de 10.000 que usted lo pagó pone ahí la suma de 10.000 como ven ahí o 10.000 ahí ponen 10.000 datos de su cuenta bancaria si usted sabe su número de cuenta el caso 775 2020 4040 cualquier número y tiene que especificar de qué banco es que usted tiene su cuenta el tipo de cuenta y el número de cuenta y usted puede enviar esa aplicación que va a ser el ministerio de hacienda el ministerio de hacienda va a ser lo siguiente va a tomar esa información y va a evaluar si esos datos son correctos automáticamente ellos evalúan que esos datos son correctos y si usted no está inscrito en alguno de los otros programas anteriores como el programa de solidaridad o el programa quédate en casa si usted es miembro de uno de esos programas lamentablemente ni otro programa aunque usted sea elegido usted no va a tener ese beneficio porque usted no puede aplicar los tres programas en sí cuando usted le da una sola persona y ya apliquen uno o sea que usted tiene que dar ese espacio a otra persona que no lo tiene así que mi gente esta es una información breve que la di no muy agobiante espero que esta información les sea de su ayuda recuerden que esto es un segmento que yo hago en este canal llamado vídeo informativo y avante subo vídeo constantemente suprimente al canal comparte y si tú eres beneficiado de este programa pues felicidades espero que les saque buen provecho a los pocos que están del gobierno y nos vemos en otro vídeo tutorial lo estoy haciendo un poquito rápido porque no quiero que se haga muy largo el vídeo algunos datos que yo puse ahí los voy a obviar en el vídeo para con motivo de seguridad así que sin mucho que hablar nos vemos en un próximo vídeo tutorial